¿Qué es la Inmaculada Concepción? Es un privilegio de la Santísima Virgen María, consecuencia de su condición de Madre de Dios. Consiste en que ella no heredó la mancha ni las consecuencias del pecado original de nuestros primeros padres. Ellos fueron creados en el paraíso con una serie de dones, inmortalidad, no enfermaban, no tenían dolor, y uno muy especial, el don de integridad, sin ninguna tendencia al mal y al pecado. Y durante muchos siglos los teólogos discutieron si la Virgen María fue concebida con la mancha de este pecado y por lo tanto con la tendencia al mal y al desorden. Y finalmente el Papa Pío IX adoptó el argumento de Dunscoto. Por ser la Madre de Dios convenía que no tuviera la mancha del pecado original y Dios podía crearla sin el pecado original, por lo tanto así la creó. Además de no tener esa mancha y esa inclinación al pecado, como los demás mortales, desde el primer instante de su ser, ella fue colmada de las más grandes perfecciones físicas y morales y espirituales. Una parábola de nuestro Señor nos ayuda a comprender este privilegio y es aquella en la cual un patrono llama a los trabajadores al comienzo de la jornada, luego llama a unos a la mitad de la jornada y otros al final de la jornada, y a todos les paga por igual. Los que trabajaron menos recibieron lo mismo. Dios tiene sus preferencias y evidentemente tiene una preferencia especial por su madre, a la cual él creó a su gusto. Y él que es omnipotente le puso todas las perfecciones que le era posible poner en una criatura. En la Virgen se agotó la capacidad creadora de Dios. Más perfecta no la podía crear. ¿Por qué? Porque es su madre y todo buen hijo desea lo mejor para su madre. Es importante destacar cómo este dogma fue definido en el siglo XIX. Sin embargo, desde antiquísimos tiempos, esta doctrina se convirtió en una verdad aceptada por el común de los fieles y de los teólogos, lo cual la Iglesia interpretó como una señal de que el Espíritu Santo inspiró esto en el común de los fieles. Y es con estas bellas palabras, Con mucha categoría, nobleza y distinción, proclama de modo infalible el Papa Pío Donono al definir el dogma de la Inmaculada Concepción. El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza de límite a límite con fortaleza, y dispone suavemente todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano que había de provenir de la transgresión de Adán, y habiendo decretado, con plan misterioso escondido desde la eternidad, llevar a cabo la primitiva obra de su misericordia, con plan todavía más secreto, por medio de la encarnación del Verbo, para que no pereciese el hombre impulsado a la culpa por la astucia de la diabólica maldad, y para que lo que iba a caer en el primer Adán fuese restaurado más felizmente en el segundo, eligió y señaló, desde el principio y antes de todos los tiempos, una madre para que su unigénito hijo, hecho carne de ella, naciese en la dichosa plenitud de los tiempos, y en tanto grado la amó por encima de todas las criaturas, que en sólo ella se complació con señaladísima benevolencia, por lo cual tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales carismas, sacados del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que así ella, absolutamente siempre libre de toda mancha de pecado, y toda hermosa y perfecta, manifestase tal plenitud de inocencia y santidad, que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. Y, por cierto, era convenientísimo que brillase también adornada de los resplandores de la perfectísima santidad, y que reportase un total triunfo sobre la antigua serpiente, enteramente inmune aún de la misma mancha de la culpa original, tan venerable Madre, a quien Dios Padre dispuso dar a su único Hijo, a quien amó como a sí mismo, engendrado como ha sido e igual a sí, de tal manera que naturalmente fuese uno y el mismo Hijo común de Dios Padre y de la Virgen, y a la que el mismo Hijo en persona determinó hacer sustancialmente su madre, y de la que el Espíritu Santo quiso e hizo que fuese concebido, y naciese aquel de quien Él mismo procede.